Se graba, iniciales a bebé con Michael de Tocayo Y así suena Justo y sus aliados compadre Desde Santana, California Desde las cámaras de Compa Paco, saludotes De muy morro me metí al negocio para procederle Traficaba cosas fuertes La bendición de mi madre yo la encargo puros verdes Mis amigos de confianza también de mucho respeto Me acompañan en los chuecos Saben a lo que me atengo por eso soy muy discreto La vida ha sido muy dura pero aquí le ando chingando Y nunca me la he rajado Mucho menos la he sacado Pa' la papa la he buscado Le batallé varios años pero nunca me han tumbado Yo sé que así es el negocio y aquí andamos trabajando En un pueblo de angostura es donde yo me la navego Manejamos bien los cuernos Mi padre ya está en el cielo No me dejo de nadie Ya me llevo de iniciales Si un momento algo le tiras un día tienes que pegarle Ahí quedamos viejo Saludos para todos